Estamos esperando justamente que en las escuelas donde más necesidad hay de este personal se les dé pronto ese contrato. Hay muchas personas que han trabajado años a Donor y en otros con planes y que por suerte habían recibido este reconocimiento con el contrato, han sido dados de baja. En este momento está demorado, es alistado, no sale desde el Ejecutivo. Le pedimos por favor a la señora Gobernadora que no demore más, que más tarde a la próxima semana se estén otorgando los nuevos contratos. Es una cuestión de humanidad con estas personas, de justicia. ¿Sigue la intriga, la expectativa con respecto al incremento que vaya a dar la provincia para los empleados? Eso también es un tema muy puntual y muy urgente, urgentísimo se puede decir, dado que en la intersindical hemos planteado el tema al señor Ministro Gordillo, se lo hemos dado a conocer, le hemos pedido, le hemos hecho referencia a Grilla sobre cómo queremos el sueldo, queremos un 100% de aumento en el básico, porque a nosotros siempre el básico es muy mínimo, 789 pesos, y el planteo del 100% al básico no es todo aumento, sino un blanqueo, que se blanquee el 24%, y luego que se dé un incremento blanqueando otras sumas en negro, porque dado que el que se quiere jubilar no va a recibir más que la mitad del sueldo como jubilado. Gracias.